¡Sí! ¡Oh, my! ¡Es una maldita pasada! ¡Hola chicos! ¿Cómo van? Yo soy Loli y aquí estamos en Roblox con The Run Callioli Y en el día de hoy traemos un vídeo muy guay porque ha habido actualización de Adobe Y hay un nuevo regalo legendario Bueno, regalo legendario no, ¿vale? El regalo es el mismo Lo que pasa es que hay una nueva recompensa legendaria que es un supertren... ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, my God! No se lo escucho yo también, ¿eh? Es un supertren que emula un montón y vamos a quedarnos aquí hasta que lo consigamos hasta el fin de los siglos ¡Ah, vale! ¡Que es la bola! ¡Ah, hay una bola, tío! ¡Estaba escuchando todo! Mira, chicos, no sé cómo va a salir este vídeo Tampoco sé si vamos a conseguir... ¡Pobre, me das algo! Señora, de verdad, ¿eh? De verdad, señora Una caca, te doy una caca bien grande Lo odio Bueno, lo que estaba comentando No sé si este vídeo va a salir bien Si vamos a conseguir muchas cosas Si no vamos a conseguir muchas cosas Si nos va a salir en el primer regalo, sí Si nos va a salir en el segundo o si no va a salir, ¿vale? La idea de este vídeo es conseguir por lo menos uno Y si conseguimos más Dejad muchos likes igualmente, aunque no lo consigamos Porque vamos a darlo, ¿vale? ¡A darlo! De verdad me está dando regalitos que he comprado Porque se gasta los dineros No has metido Robux, ¿no? Sí, 4.000 Pero si ya no te quedan, tío Ya tenía 12.000 Robux Ah, te quedaban 12.000 y eso Sí, pues yo no gasto aquí como usted, señora Pero es que yo, claro Yo tengo aquí en Adobe Claro, yo no gasto en otros juegos A ver, no me compres, no me compres, ¿vale? Vamos a empezar a abrir, chicos Me quedan, me quedan... Ya, ya Luego, 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 luego me das O bueno, venga, venga Vale, vale, vale Venga, dámelos ya, dámelos ya, dámelos ya Venga, dámelo todo Bueno, 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 chicos Dejad un buen like Y nada, deciros que ahora mismo estará de rank en directo, ¿vale? Porque yo sabéis que 2.000 lo suelo subir en el segundo vídeo Pero lo voy a subir el primero Así que tenéis el Twitch de The Rank aquí en pantalla Por si queréis ir a verlo Mi padre me está llamando al móvil Porque no tiene otro momento en el día de hacerlo Abrimos, empezamos a abrir, ¿eh? Uff Bueno, sí, claro Vale, solo han cambiado el legendario Que es que no lo había dicho, ¿vale? Sí, sí, son unos desgraciados, ¿eh? Voy a bajar el volumen de rollo Que está ultra mega alto Sí, son todos iguales El único que he cambiado es el tren Pero el tren mola mucho Pero el tren mola muchísimo, tío Mola muchísimo Ojo que yo tengo un hype Un hype Voy a dejar esto abierto Venga, venga Voy a dejar esto abierto Para ver ahí Para ver si me toca Antes que... Bueno, vosotros también lo podéis ver Porque no estoy con cámara Ok, ok Le toca el legendario a uno Ah, vale, un unicornio ¿Qué me ha tocado? Eh... Ah, la... ¿Me ha tocado? Me ha tocado la cuerda Es que había visto el legendario Y pensaba que me había tocado a mí Pero no, todo el rato Me está tocando la cuerda Están trolleando No, por favor ¡Sí! ¡Oh, my God! Es una maldita pasada Es enorme, tío Es una maldita pasada No sabía que era así ¿Pero qué es esto? Pero eso es súper chulo A toda por saco Oh, my God Es una... Yo tampoco sabía que era así Yo pensaba que era la parte de adelante Claro, claro Tío, mira esto Mira cuánta gente cabe Oh, my God Y pude por aquí por el mapa Como haciendo un tour ¿Sabes? En plan, todo guapo Hasta luego, chau En el segundo regalo Me quedan seis por abrir A ver si es suerte Y consigo más para vosotros ¿Otra? No, correa de perro Ok, ok Madre mía Qué fuerte Pensaba que no me iba a tocar, eh Pensaba que no me iba a tocar Estoy flipando en el tercer Correa de perro Correa de perro, tío Oh, my God Otra, otra, otra Venga, otra Otra correa de perro Va, dale Machine gift Una cuerda Me han dado un batikut Gracias Otra correa de perro ¿Qué pasa? Que las regalan, ¿no? Bueno, si las regalan Porque es un regalo Vale, y otra cuerda Hemos tenido la suerte Tú también quieres, ¿verdad? Eh, no A mí me da igual, eh Pero está guapísimo Es que está guapísimo Tío, me encanta Mira, es que se suben todos Espera, venid, venid Que os doy un paseo Os doy una paseo Os doy un paseo Está guapísimo A ver, ¿cuánta gente cabe? Que se llene Está todo lleno Porque hay gente que le ha llenado con sus mascotas Sí, a ver Recoger Vuestras mascotas No hagáis que la mascota ocupe un esto Y esta chica no está subida Súbete, súbete, señora Estoy, estoy que no puedo moverme No cabe, no cabe Así cabe Que no puedo moverme Que no han puesto cosas delante Que no puedo ¿No puedes tirar para atrás? No, es que tienes gente encima del coche Y no funciona No, no puedo moverme Vale, vale Quítalo, quítalo Y ponlo de nuevo No, no, no ¿Cómo que no? Así se suben de nuevo Pero sin las mascotas Que es que no puedo moverme Es que no es eso Es que hay un patinete Es que creo que este conejo es tuyo No, venga, venga Que es que no puedo Porque alguien me ha puesto La farola, loco Es que alguien me ha puesto Un carro, tío Vale, vale, vale Sube, sube Está subido Uh, uh, uh Madre mía Oye, oye, cuidado Que nos vamos a la mano Ay, que morisioro, gente Uy, que ya está Ya está otra vez Ya, no, la señora esa Es la señora Madre déjame, hombre Vamos, vamos, vamos Vamos distanta todo todo Con que se queda enganchao es esta chica tío Tienes una chavala ahí dentro de la de la de esta a ver Es verdad está conmigo Alquilar no se ha quedado pillado no va ahora 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 Ahora, hola, hola Es que bola un montón, tío Es que me he hecho ultra mega fan Ahora mismo Es mi vehículo favorito Que le den por saco Al camión de helados Que le den por saco al coche árbol Es que me da igual, es que el tren es una pasada Es que, ¿cómo se les ha ocurrido esto, tío? No sé, tío, pero Vale, me voy a intentar meter por el agua No sé si va a ser un error Pero voy a intentarlo Corre, corre, tírate, tírate por ahí Sí, sí, voy, voy, voy Oh my god Hola, 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 hola ¡Hala, hola, que vamos por el agua! El tren submarino, no va a poder pasar por el puente ¡Oh, sí! ¿Se puede? ¡Oh! Es una pasada Es una pasada, tío ¡Qué pasada! Está muy chulo Y qué suerte hemos tenido, en verdad, eh Sí, porque tiene pinta de que no toca mucho, ¿no? Sí, sí, sí Señora, que le adelanto, señora Ya estamos Pero, pero, señora Mira, mira que le dan los vagones Pero esta chica Madre mía, estoy enamorada de mi tren Envidia, envidia, loco No puedo mentiros, pero es que estoy literalmente enamorada Me encanta el vapor El vapor que suelta es como súper chulo, tío Sí, es que está todo Está bastante bien hecho Si estuviese mal, yo sabía que siempre me quejo mucho Está muy bien hecho Pero me encanta, eh, de verdad O sea, perfectamente podrían haber puesto solo la locomotora y se quedaban tan panchos Voy a comprarte regalos a ver si te lo consigo a ti Porque ahora me hace ilusión Pero que no, que no Que sí, que sí Solo tres, solo tres, va Tío, que son 1500 dineros Pero tengo 6000 Yo también Pero ahí está Ah, pues va, cómprate cuatro Que va, tío, para cuando salgan ahí huevos Que no pasa nada, que no pasa nada Cuatro, va A ver Que sabes que luego dices que te compren cosas de esas y te lo compran Plop Wow, un pollo Venga, sigue, 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 sigue Te va a tocar, te va a tocar Wow, otro pollo A ver, a ver, a ver Ya vamos 1500 500 Wow, un pazoca Tío, quiero que te toque Y no me ha tocado Vale, pues Pero igual, no, no, no Una más, una más solo Ya está Este regalo de rank Este regalo Este regalo contiene El tren Yo solamente te lo digo Yo sabes que puedo leer las cosas Yo de verdad tengo Si, sabías que te iba a tocar en el segundo, ¿no? No, en el tercero Aquí está tu tren Pues no Oye, tiene rueda Yo que sé, más o menos Algo, algo Algo notaba yo Pues nada, chicos A ver Si alguien de vosotros tiene el tren Uy, no me voy a dejar spawnearlo aquí Si alguien de vosotros tiene el tren Y por algún casual Le sobra Y quiere la aerotabla Pues de rank dice que lo cambia Porque prefiere el tren Porque le gusta mucho el tren A ver Os puedo dar a cambio del tren Una aerotabla Un coche plátano Y una casa de viaje Las tres cosas Ya, porque son cosas que ya no van a estar Bueno, a lo mejor las pone en algún momento Pero Son todos legendarios, ¿eh? Si, la aerotabla está muy guay Pero es que el tren, tío Es que pensar que puedes ir con la gente, tío Y lo llevas donde te dé la gana Lo que me veo ya Es que va a tener muchos problemas En cuanto a atacar Si, bueno, pero si lo sabes manejar No, mira, mira, mira esto A ver, a ver, a ver Espera, espera Ahora, ahora, ahora Mira, 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 mira Ha sido muy bueno porque has dicho Mira esto, me giro Y te has chocado Ya, bueno, pero a ver Es que no he controlado Mira, ahora me meto por aquí Por el pueblo Atropella a esta señora Que está en medio Hola, tío Psicópata Giro Me voy por el puente Y mira, me voy a meter en el vecindario Para que tú veas Vamos, vamos, vamos al vecindario Vení, vení Vení, chicos, vení Está muy chulo, tío Está muy guay O sea, los detalles que tiene Están muy detallados Eso me gusta mucho Bueno, aquí es complicado Porque nada más entras Entro chocándome con una casa Sí, sí, súper lejos, ¿no? Pero puedes ir por el vecindario Tranquilamente Es que es una pasada Es que estoy enamorada Sí, podemos ir a recoger suscriptores Claro, podemos ir a vuestras casas Y decir, tac, tac Como cuando eres pequeño En plan que vas a clase Y a veces hay autobuses Y eso que te llevan Se ha quedado choca Esto se choca, ¿por qué? Eso es un bug Que cuando alguien recoges a su mascota En plan, si tú estás subiendo Y tu mascota está por ahí Y la coges Se para ¡Que me lo rompen! Que me lo rompen Buenas, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón el tren Si lo habéis conseguido Dejadme en los comentarios Y nada de eso Chicos, me ha encantado Y yo estoy emocionada Porque me parece Una buena actualización Muy divertida Aunque podrían haber puesto más cosas Pero me conformo Porque el tren mola mucho Oye, que los huevos Los pusieron la semana partida Es verdad, es verdad Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un buen like Que os paséis por el canal Que estará en la pantalla ahora mismo Por si queréis ir a verle su directo Que va a estar jugando con sus Y nos vemos en dos horas En el siguiente vídeo Con la nueva actualización De Piggy ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!